Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Belgaria Sporting Cristal, salta a los equipos a la cancha. Ahí está señoras y señores con ustedes, el Gabilán Norteño. Ahí está la Universidad Técnica de Cajamarca. Del otro lado, para todo Tarma. Equipo que lo representa muy bien. La actualidad es buena del equipo de Wilmar Valencia. Ahí está la Asociación Deportiva Tarma. Ahí está DT. Liderado futbolísticamente por Víctor Cedrón. Liderado de local. El capitán es Zubzuc. Pero los goles lo ponen los colombianos Quintero y Perlaza. Ya están los protagonistas en la cancha. Pero la continuación de esta fecha, 8 de la Liga 1 te apuesto. Siempre por L1 más vamos a conocer alineaciones. De así forma el equipo del Profe Infante. En la voz de Ramina Vega. Siga, línea UTC. Bueno, UTC de Cajamarca que va con un 4-4-2. Con Zubzuc y Capitán en el arco. Línea de 4 en el fondo con Pedro Requena. Segura y Aparicio como pareja de centrales. Parejar a Mario Otazu por la izquierda. Como interiores Ángel Romero y Marcos. Mientras que Jimmy Pérez y José Cuero completan la medular volante también. En la delantera, Jarlín Quintero. Muy bien acompañado de Víctor Perlaza con la dorsal número 9. ¿Qué tiene los siguientes suplentes? UTC Sebas. Jonathan Medina, Diego Acosta, Joel Sánchez, Kevin Ruiz, Thiago Cantoro, Ángel Ojeda, Jefferson Portales, Richard Guevara, Michael Infante. UTC de los últimos 5 partidos en el campeonato solo suma una victoria. Y buscará que hoy se rompa esa mala racha. Ahí está la barra del Gavilán Rosteño. Un Cajabamba que va a tener fútbol a mitad de semana entonces. Lindo Cajabamba. Muy querido Ricky Montoya, he hecho ese paso por allá. Como lo saludaba la gente. Ahí tenemos los árbitros. Bueno, vamos con la terna arbitral porque el juez principal será Julio Quirós, primer asistente Víctor Escobar, el segundo asistente Gerald Ponce de León, mientras que el cuarto es Seyfer Cachay. En el bar estará presente Jiber Villegas, acompañado del asistente Elizabeth Tintaya. Ahí tenemos a Silvia Reyes también, que es la Quality Manager. Y vamos con la visita. De así forma el equipo de Wilmar Valencia, así a línea ADT. Bueno, así va la cancha ADT con un 3-4-3. Pedro Díaz y la seguridad en la portería. La línea de tres en el fondo con John Narváez, Jordi Vilches de Líbero y Alex Rambal. Para dejar en el medio campo a Luis Pérez y Luis Álvarez como laterales volante. Jimmy Gamero y César Inga. Mientras que en la delantera, Víctor Cedrón. Además que sigue los partidos. ¡Doplay! El señor Julio Quirós. Toma vida la pelota ya en Cajabamba. La orden de Quirós le va a pegar Neil Marcos. Allá va el centro de Marcos. ¡Arriba! ¡Uy! Se lo perdió. Se lo perdió segura. No, no segura nada. Se lo perdió segura debajo del arco. Abrazaje de meta para ADT. Se lamenta el colombiano. Se lamenta mucho porque era buen centro el que llegaba. Perfecto al corazón del área. Y ahí estaba ganando en superioridad hasta física primero. En altura luego daba el salto y le queda ligeramente pasado por encima del travesaño que defiende Pedro Díaz. ¡Qué gol! Se comió segura. Sí. Después podemos ver si estaba habilitado o no. Le cabeció. Sí, literalmente bajo el arco. A Díaz. El centro fue perfecto también, ¿eh? La rosca perfecta allí, ¿no? Si no estaba... Y ahora para Pedro Díaz. Sala el equipo tarmeño. Estamos 0-0. Ocho minutos. Fecha 8 de la Liga. Uno te ha puesto. Torneo de clausura. Joderán más tarde. Huancayo Comerciantes. Luego Cusco Universitario. Por la noche alianza Lima y Cienciano. A venir a buscar Beto da Silva. Que la baja es Requena. Aquí el que reviente es Patrice Zuzug. Abajó Jarlín Quintero. Ahora para Cuera. Pasó Quintero. Allá va a buscar la devolución Jarlín Quintero. Domina Quintero en el área Perlaza. Va al centro. Por abajo. Busca anticipar Perlaza. ¡Qué bien giró Perlaza! ¡Fuera! Coichi apareció. Apertura de Coichi. Le quedó Tazú para el centro. Metió una pausa. Ahora ha sido Tazú y el centro. Llobido. Arriba Quintero. Ahora buscaba. Sacó Rambal el rebote para darle de primera cuero. Cuero para darle rebote. Rambal que cierra. Sale esta manera de T. Sacan esa pelota media. Le queda Jimmy Pérez. Jimmy Pérez le pegó. Arriba ese remate. Así fue apenas deviado. Buscó otra vez. Va cargando a UTC. En cerca de los 17 de este primer tiempo. Lo que le iba a salir a Jimmy Pérez. Que se anima a sacar ese remate. Y en verdad ese ya estuvo muy, muy cerquita. Luego de lo que habían sido los intentos por parte de los atacantes de UTC. Pero lo que es interesante es que cuando empieza a generar o a tener el balón desde el medio campo. De inmediato ves cómo se empiezan a acomodar en el área. Sube ya Perlaza. Se ubica bien también Quinteros. Y acompaña Cuero. Llega con cierto volumen. Ahora terminaba sorprendiendo. Y tomando ese segundo balón. Jimmy Pérez. Que levanta los brazos al cielo. Lo cerca que estuve. ¡Esa es! ¡Esa es! Sale Emil Marcos. Cuero. Se la sacó Cuero. Es mejor. Usted es en el arranque por ahora. No tenemos goles en Cajabamba. Dejuega Emil Marcos. Salió a cortar leche Álvarez. Falta, dijo el árbitro. ¡Cuero! ¡Cuidado a la pérdida! ¡Atente a la pérdida! ¡Está saliendo! ¡Cuero! ¡Cuero! Bueno, y justo Sebas le comentaba, ¿no? En la previa de este partido. Acerca de los detalles que tenía que afinar. Básicamente que tenía que mejorar. En la definición. Y ya lo estamos viendo sobre los 18 minutos. Porque chances ha tenido el Gavilán del Norte. Allá buscaba la descarga. Otazu con Jimmy Pérez. Cedrón. Juega Cedrón. Levantó para González. Aquí está González. Abierto. Espera. Libre. Felipe Pérez. La descarga. Será por este lado. Viene Inga. Va Inga con la pelota. Ahí amaga Inga. Juega para abajo. Se va sumando ahora para pegarle. Gamero. Gamero. Le pegaba. Sacacovic. Aparicio. El rebote para Narváez. Ahí va a trepar Narváez. Va al centro. Arriba. Beto. ¡Gol! 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 De ADT lo hizo Beto Da Silva. Marca Beto. Si se saca la sal. Beto Da Silva. Marca. Encaja. Marca. Beto Da Silva abre el marcador. El cabezazo. Sin saltar para darle. Infracción. La de Romero sobre Cedrón. No sé si te deja la impresión también, pero en los últimos partidos de esas fechas vemos que en ese intento por darle fluidez o dejar jugar, terminamos sin tender amarillas. Fue un poco el partido de Chancas contra Manucci, que al menos recuerdo una muy clara. De un pisotón. Ojo con esta viene Quintero. Se durmió Quintero. Romero que devuelve. Jarlín Quintero va al goleador. De UTC el rebote. Perlaza. Va Perlaza. Manga Perlaza. Quintero. Quiso colocarla abajo. Se juntaron los de arriba. En UTC las mejores armas que tiene el cuadro de Cajamarca para buscar el empate. Ahora saque de meta. Se complementan, se encuentran, se retroalimentan, pero sin definición no prosperan las jugadas, ciertamente. Tienen que tomarse un poco más de calma al momento de poder sacar esos remates y mejorar en torno a incluso la referencia del arco. Termina pasando al margen de ese primer palo de Pedro Díaz. Desde el fondo sacará el combinado Tarmeño. Para adentro dijo el árbitro. Desde el Icarcilaso de la Vega, Cusco Universitario. Y por la noche Alianza Cienciano para cerrar con L1 Radio. Hasta la medianoche. Quería Beto da Silva. Ahí rebotaba González. Le quedó a Beto. Beto para pasar. Ahí está Beto. Lo persigue Romero. Beto, Beto, Beto para darle. Beto. Oh, Chéle Vosil. Mira la cancha. Y en esta creo que la doy la razón. Se le dio unos botecitos. Y ahí le pegó a Beto da Silva. Buscó el segundo. En 33 minutos volvió a avisar a DT. Se la busca. Se la busca a Beto da Silva que había retrocedido unos metros. Luego ya tenía encima la presión por parte de Romero también que estaba yendo a hacer la cobertura del balón. Van a moverlo un poquito y en ese bote no lo puede calcular bien. Y sale desviado el remate. Era el segundo de Beto. Seba, ¿me repites a quién le marcó? Luego de esta se viene el balón buscando a Perlaza el rebote. Otazu para darle. Pino Otazu que amaga. Ahí la pausa de Otazu. Y lo libre para usted, Seba. Y contigo, Sebas. Sí, justamente Beto da Silva que ya tiene dos goles con ADT. Y da la casualidad y este dato curioso que ambos los marcó un 20 de cada mes. Frente a la Vallejo un 20 de abril y ahora frente a UTC un 20 de agosto. Ajá. ¿Le gusta la coincidencia de Robina Vega? Claro que sí. Todo suma, ya le dije. Sobre todo si uno es cabulero. Se han pasado exactamente cuatro meses. Ahora, el nivel de producción para un delantero es poco, ¿no? Tampoco vamos a... A engañar. Es mucho. Es mucho, eh. Amel, arma. Tú, arma, arma. Ay, güey, estamos muy atrás. 34 minutos. Mucho. Tercero. Víjate. Cuatro. Víjate. Víjate. Ahí es la que va y corta la música en la fiesta, ¿no? Tiro libre para UTC. Se va a pegar, Nil Marcos. Tres en la barrera. Cerauta sudo, Nil Marcos. Nil Marcos. Busco el arco. El mediocampista, Nil Marcos, habrá saque de meta para ADT, que lo sigue ganando una cera en 35. Bueno, ya son los 35 minutos jugando de local. Era un poco lo que te pedía. Tal vez solamente piense en el arco Marcos, que termina superando no solamente esa barrera, ¿no? Sino también termina quedando muy por encima del arco de ADT. Salía de Pedro Díaz. Ayota esperaba a Narváez. Querían que Leche Álvarez juegue con Narváez. Amaga González, que bien pasó González. Va González para ADT. Amaga el zurdo González. Vuelve a frenar de largo Tazú González por abajo. Peta para apoyarse. El rebote es un golazo para darle cedró. No, no fuera ese remate. Tese Drone parecía entraba o mereció terminar esta jugada. Julio Quirós en Cajabamba. El gol lo hizo Beto Basilva para ADT se vaya al descanso. Con la ventaja mínima por ahora. Listo, profe, cuando quiera. Ya estamos. The play, Julio Quirós. Y vuelve a tomar vía la pelota en Cajabamba. Venta abajo, Sebas. Ya están listos para ingresar Kevin Ruiz, número 14. Y dorsal 8, Ángel Ojeda. Van a salir Pedro Requena y Ángel Romero. La pelota de Neil Marcos. Juego, le piden abajo. Y aquí va jugando UTC. La pelota para Jimmy Pérez. Se muestra también Perlaza. Balón pasa por Otazú. Y ahora con Romero. Ahí está Ángel Romero. La apertura es con Requena. No se acerca nadie a Requena. La pide libre para Kimil Marcos. Domina Marcos. Levantó para Otazú. Domina y le pega. ¡O Otazú! Pedro Díaz. No fue muy violento el remate. Agarra el arquero de ADT. Bueno, sobre los 60 minutos llegó esta jugada de UTC. Que al menos pudo finalizar. Pudo llegar al arco de Pedro Díaz. Porque hace un instante teníamos una... La molestia también veía por parte de Pérez. Cuando no prosperaba ese balón. Porque el esfuerzo y el trajín que se está realizando en medio campo por parte de Pérez. Incluso lo de Romero también. Lo de Pérez y lo de Álvarez. En ese sentido hacen los esfuerzos. Pero luego se termina acomodando ADT para incomodar. Romero. Coicha Paricio. 61 minutos. Viviendo la Liga 1 te apuesta. Fecha 8 del Closura. Siempre por las pantallas del Euromax. El pase exigido. Muy exigido. Para Requena que fue el último que la tocó. Desde el fondo sacará Pedro Díaz. Creo que ya hace algún... Falta algún cambio en ADT. Sí. Ahí ya está. Ahí ya está. Ya se lista Ángel Quiñones para hacer su ingreso. Vamos con Sebas a ras de cancha. Se van a producir tres cambios. En el partido dos en UTC. Se retiran Pedro Requena y Ángel Romero. Al campo número 14. Kevin Ruiz. Cazaquilla 8. Ángel Ojeda. En ADT se va Juan Carlos González. Que hoy estaba de cumpleaños. 21 años. Para él ingresa con la once en la espalda. El ecuatoriano Ángel Quiñones. Se retiran. Se retiran. Suscríbete desde tu operador favorito o desde L1max.com y ver en la Liga 1. Te apuesto desde cualquier dispositivo. ¿Qué esperas? L1max. Max Fútbol. Se sentó ya hace algunos minutos. No escucho más a Wilmar Valencia. Si no es asistente. No se vas. Sí, porque está sentado observando el partido Wilmar Valencia. Quien da las indicaciones es Gerson Galvez. Su asistente que pide más circulación de la pelota a sus dirigidos. Achaba la pelota. Saca Pedro Díaz. Defendía Beto da Silva. Da el rebote para Nil Marcos. Se va a animar. ¡Nil Marcos! Se hizo volar a Díaz. Había que hacer más seguido. En UTC hay que pegarle. Desde el arco jugará. ADT en 69 minutos. Y es importante, ¿no? Hay que considerar esta oportunidad. Esta chance que se genera Marcos. Sacando el remate de media distancia. Porque lo que tiene que perder UTC también. Hemos visto en algunas ocasiones. Es pegarle directamente al arco. Y eso fue lo que hizo Marcos. Se pone la responsabilidad. Y se anima a sacar el remate, ¿no? Hay que probar. Es uno de los recursos finalmente. Aquí ha devolvido Tazú. Tienen detalles de definición, de precisión. Ha sido un equipo muy impreciso hoy día. Le va a pegar Mil Marcos. Allá va al centro. Buscando Covich a Paricio. Pifió. Insiste. UTC no va a llegar. Jimmy Pérez. Este fue el último que la tocó. Desde el costado. Saldrá DT. Ahí está Julio Quiroz. Ahí está la otra vez. Sí, no termina pifiando por completo el balón. Desaprovechando realmente también una pelota parada. Me hizo acordar esa bolea. Hace un golazo Covich a Paricio en la final del torneo verano 2015. ¿14 puede ser? Sebas y tiene la... 2015. Hablando de Sanguinetti, además, Sebas. ¿No? El alianza de Sanguinetti contra el San Martín de Julio César Uribe. Es un partidazo. Claro, que se jugó a mitad de semana ese partido en el Callao. Y al alianza sale campeón en la Copa del Inca 2014. Ah, Copa del Inca. Bueno, la pelota de Jimmy Pérez. Por abajo. ¡Para pegarlo! ¡Gol! 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 De un tercero y sojero de la banca. Desde la banca la solución para el profe Infante. Había que animarse de afuera. La había probado Neil Marcos. Ahora el otro medio centro. Ángel Ojeda que entró para... Juego Tazú. Larga para buscar a Quintero. Ahí sacó Rambal. Se le va a salir un poquito más a DT. Va a terminar jugando con... ¿Harold? Yo cuento a Ruiz porque fue delantero. Con cuatro delanteros, entre comillas, ¿no? Sebas. ¡Dale! ¡Ey, está solo! Ángel Ojeda no anotaba desde el clausura del año pasado. Cuando jugaba por Cinciano y le anotó a la César Vallejo que también su gol fue de un remate fuera del área. Juego Tazú. ¡Viva Tazú! ¡Marca! ¡Tome a uno! ¡Tome a uno! ¡Cierra el Guichi! La pelota larga por este costado. Intenta llegar Inga. Magoving Inga. Kevin la hizo. Va de Tengar. Se entra atrás. Le queda Quiñones. Salvó de abajo. Salvajo. Abajo salvó increíblemente. Kevin Ruiz termina quitándole el gol. Casi cantado para de T. Tras una muy buena jugada de Inga. Enorme lo de Kevin Ruiz. Abajo para salvar a su equipo otro de los que entró. Impresionante. Le termina quitando realmente el gol de los pies a Ángel Quiñones que ya tenía todo el espacio. Se había acomodado para sacar ese remate. Y aparece abajo Kevin Ruiz para quitarle no solamente el gol a Quiñones sino también a Harold García que ya lo tenías ahí. Va para darle cero a un... Va para darle cero a un mal centro. Cerradito sacó Subsub la mano. Arriba Jordi Vilce sacó el rebote. Subsub para que... Hijo de Mauro Cantoro. Efectivamente. Buen dato el que nos apunta Sebas. También nos escriben un abrazo para Piero de los Heros porque nos comenta que desde que Wilmar Valencia asumió la dirección de ADT solo ha conseguido de mantenerse este resultado 10 de los 24 puntos jugados. Un abrazo para todos los que están pendientes de la señal de L1 Max y la transmisión. La pelota por el costado Kevin Ruiz. Requena Papá también, ¿no? Allá buscando a Kevin Ruiz. El rebote para darle a Kevin Ruiz abajo. Pedro Díaz. ¿Compañeros? Pero han sido fundamentales los cambios, ¿ah? Te han cambiado absolutamente la cara de UTC. Sebas, contigo. Nos vamos a ir al incontrastable. Juan Cabio recibe Comerciantes Unidos. Bueno, hasta aquí llegamos, dice Julio Quiroz. Final en Cajabamba. Había adelantado a Beto da Silva. Sí.